Bueno, vamos con la siguiente charla. En este caso vamos a hablar sobre podcasting, que es uno de los conceptos que ha explicado Fernando Puente, que podemos hacer con nuestro WordPress. En este caso tenemos a Eva, que nos va a explicar un poco cómo funciona todo el mundo del podcasting, ya que estamos viendo, oye, que cada vez hay más podcasts, todo el tema de bodismo, etc. Así que vamos a ver si nosotros queremos ampliar, o que sea una pata de promoción, nuestro podcast. Así que os dejo con Eva. Un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, lo primero quiero dar las gracias a la organización por invitarme a dar esta ponencia y contaros un poquito dónde estamos en el entorno del podcasting en este momento, ya que en estos últimos tres años, como habéis podido imaginar y ver, pues hemos dado un salto cualitativo en el entorno podcasting. Bueno, soy Eva Correa, CEO fundadora de MECMEC, consultora y productora de podcast. Ayudo a empresas y a medios a desarrollar toda su estrategia de audio. Bueno, pues esto es un poco una fotografía general de cómo está ahora mismo el mundo del podcasting. Ahora mismo, pues 6 de cada 10 españoles escuchan cualquier tipo de contenido en audio. Y el 91% de los internautas en algún momento escuchan un contenido en audio. Fundamentalmente, el salto cualitativo que hemos dado en el entorno al podcasting es en la generación más joven, en el cual, bueno, pues estamos llegando a un 54% a los mayores de 25 años. Pero está habiendo una, aquí no lo pongo, pero está habiendo una penetración en generación Z, que son los nacidos a partir del año 2000, en el consumo de video podcast, que lo cuento más adelante. El 60% de los internautas escuchan a diario contenido en audio. Todos estos datos no solo se refieren al entorno podcast, sino a todo lo que tenga que ver con contenido en audio, que hay que tenerlo en cuenta. De momento no existe ningún estudio en el cual se hable solo y exclusivamente del podcast, sino que aquí está incluido todo lo que tenga que ver con, imaginaros, pues música o radio online, etc. Digamos que el estudio es un cómputo de todos los tipos de contenido. También el estudio dice, bueno, y está basado en el estudio de la IAB, del libro blanco de la IAB de España, que fundamentalmente las temáticas que más se escuchan son pues historia, música, cultura, noticias. Vamos, que al final, digamos que el podcast se entiende como un formato de contenido de entretenimiento. Bueno, pues aquí está claro que en el 2023 el podcast es el protagonista dentro del formato digital. Ahora se entiende que todo el mundo conoce el podcast y que al final el podcast cada vez más se puede consumir desde casi cualquier tipo de plataforma digital. Es decir, que antes nos teníamos que ir específicamente a plataformas, alojamientos de podcast, como puede ser iVox, por ejemplo, y ahora existen multitud de plataformas en el cual podemos consumir podcast. Bueno, pues como Podimo, como ha dicho Diego, Podimo, que es una plataforma de podcast privada, o Podium Podcast, por ejemplo, o Spotify, que es público, etc. Entonces, bueno, pues ahora digamos que el podcast está al alcance de cualquier persona que quiera escuchar este tipo de contenido. Los beneficios del audio, fundamentalmente, dentro del entorno podcast es que al final es un formato muy versátil que nos permite fundamentalmente poder explotarlo de muchas maneras, ¿no? Porque al final de lo que se trata es que el podcast lo que nos permite es llegar a otras audiencias que no llegamos a través de los medios convencionales digitales. El comportamiento del usuario digital, o internauta, está cambiando, ¿no? Está evolucionando. Y es verdad que, dado estos datos que os he comentado antes, nuestra posible audiencia ya no solo está delante de una pantalla, sino que está desarrollando otro tipo de multitareas, ¿no? Y es ahí donde está nuestro posible oyente o nuestro posible usuario que no está delante de una pantalla, ¿no? Aquí ya me meto un poco más en la parte de los medios que es lo que a vosotros os interesa. Y es que ha habido un boom dentro de los medios. Es cierto que todavía, en mi opinión, y dado que, bueno, llevo muchos años metido en el mundo de los medios digitales, todavía podemos decir que están, digamos, explorando las posibilidades que tiene el formato podcast en cómo poderle sacar mayor provecho, ¿no? Los que llevamos muchos años en esto entendemos que, bueno, pues que existe multitud de formas de explotación, ¿no? Dentro del audio, en los medios digitales, pero es cierto que todavía, digamos, que les está costando entender todo lo que se puede llegar a hacer y sobre todo como un modelo de negocio más dentro de los medios de comunicación, ¿no? Digamos que dentro del entorno de los medios de comunicación, pues sobre todo las prisas y sobre todo la necesidad de monetizar de forma inmediata y fundamentalmente a través de los formatos digitales que nos permiten, no se les está dejando al podcast y al audio en general el, digamos, el tiempo suficiente para que sea realmente un modelo de negocio como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo realmente pues lo que están haciendo es por un lado invertir en desarrollar sus propios proyectos de podcast pero invertir dentro de las propias casas, es decir, coger sus contenidos y transformarlos en contenido en audio. Por otro lado, lo que están haciendo es transformar su contenido editorial en contenido en audio a través de texto speech, es decir, son software, pues como un Azure de Microsoft, por ejemplo, que lo que hace es que es un, genera, pues a través de un código lo que hace es transformar el contenido editorial en contenido en audio. ¿Qué está pasando con eso en concreto? Pues que lo están haciendo y se están dando cuenta que el oyente no está llegando desde el consumo de su medio de comunicación, es decir, cuando lee, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si tú no transformas ese contenido en audio en podcast, realmente no estás llegando a la audiencia que no está leyéndote, que está escuchándote. ¿Me explico? Si no, luego me podéis preguntar, pero está pasando eso, ¿no? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, La Vanguardia, ¿no? La Vanguardia fue uno de los medios de comunicación que antes se apuntaron al carro de transformar su contenido editorial en contenido de audio y lo ha quitado, ¿no? En menos de un año lo ha retirado porque realmente no se le está dando, pues digamos, el tiempo ni el foco de cómo sacarle partido a ese contenido que ahora os lo cuento, ¿no? Pero por otro lado, ellos tienen la necesidad de, digamos, todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación, tenemos la necesidad de buscar otros modelos de negocio y el audio, ellos son conscientes, somos conscientes de que es un modelo de negocio más, pero es cierto que, bueno, pues por las prisas y no se le está dando esa, digamos, esa importancia, ¿no? Otro de los, bueno, voy a seguir aquí, ¿no? Las nuevas tendencias del audio. Bueno, fundamentalmente, no sé cómo, me imagino que todos consumís podcast, pero uno y concreto es que al final el anunciante o la marca lo que ha encontrado en el podcast y cada vez más son sus nichos, ¿no? Sus nichos de mercado. El formato podcast es el formato que nos ofrece los nichos más específicos y concretos de todo lo que, de cualquier tipo de producto o servicio que existe, ¿no? Y es ahí donde están dando el valor al podcast, ¿no? Fundamentalmente. Luego está en la parte de audioseries. No sé si conocéis la plataforma Sonora, pero Sonora es una plataforma que nace exclusivamente para producir audioseries. Es decir, igual que vemos una serie de Netflix que es audiovisual, pues Sonora lo que nos ofrece es, sobre todo a través de un sonido envolvente de ficción con una claridad brutal en el cual, bueno, pues a partir de ahí se pueden crear cantidad de líneas de negocio como el Marketplace dentro de la propia de la propia de la propia de la propia serie, ¿no? Luego está la cuña, lo que está transformando también el podcast es en el entorno del audio y en el entorno de la cuña publicitaria es crear otro tipo de audio sonoro, ¿no? Como por ejemplo el olofónico que al final es un es una sonoridad envolvente, ¿no? Que nos hace salirnos no lo identificamos como una cuña sino como una experiencia sonora y eso cada vez más los anunciantes pues lo están lo están viendo, ¿no? Y lo están sobre todo valorando, ¿no? Y luego y fundamentalmente pues al final los altavoces inteligentes que también están teniendo una presencia importante en todas las casas en todos los hogares, ¿no? Es verdad que entre el 2020 y el 2021 hubo un boom de compra fundamentalmente por pandemia, etcétera en el cual pues hubo un boom de compra, ¿no? de este tipo de altavoces y cada vez más bueno pues digamos que los que los podcast están teniendo más presencia en este tipo de en este tipo de pues de sistemas, ¿no? Aquí vamos ya directamente a los modelos de monetización ¿cómo podemos monetizar nuestro contenido en audio? Pues fundamentalmente en tres en tres líneas, ¿no? La creación de podcast para nuestros clientes las menciones nativas dentro de nuestro propio contenido en audio o podcast las cuñas publicitarias dentro que incluye dentro de nuestro contenido en audio que no solo tiene por qué ser el podcast creado por nosotros sino también puede ser metido esa cuña en nuestros contenidos editoriales convertidos en audio ¿vale? Y por supuesto la suscripción porque le estás dando un valor añadido a tu usuario ¿no? Nosotros tenemos un blog o tenemos un medio de comunicación y aparte de ofrecerles un contenido exclusivo el ofrecerles también ese podcast donde le estás creando un contenido adicional es una manera también de ponerle en valor a vuestro a vuestro blog ¿no? Bueno pues al final uno de los valores que nos da el podcast es que podemos utilizarlo como digamos un brazo extensivo de nuestro contenido en nuestro blog o en nuestro medio para ampliar nuestro contenido ¿vale? Y llegar a unas audiencias a las cuales no llegamos desde nuestro medio editor Como decía antes el podcast es el formato con mayores canales de nicho y luego otra cosa importante que tiene el podcast es la relación emocional que existe entre el creador y el oyente es curioso pero ningún otro formato digital genera tanta relación emocional y de comunidad y vosotros y todos nosotros somos comunidad alrededor de wordpress ¿no? como el podcast yo cuando entré en el mundo del podcast lo que más me llamó la atención fue las comunidades que había que se creaban a través de un podcast ¿no? era impresionante ¿no? de hecho los oyentes de los podcast conocían la vida del creador del podcast ahora obviamente se ha abierto ha evolucionado existen podcast de todo tipo podcast de gente famosa profesionales etcétera pero claro hace 10 años hace 8 años pues no era así ¿no? y realmente eran comunidades no eran audiencias como se habla en el entorno digital ¿no? otra de las cosas y evolución una de las evoluciones más interesantes que tenemos en el podcast son las redes sociales el entorno del podcast más purista las redes sociales era algo que no estaban que no existían que no formaba parte de ese entorno de ese ecosistema pero es verdad que desde hace un año aproximadamente bueno y aquí lo estamos viendo ¿no? el aumento de la integración del podcast dentro de las redes sociales fijaros ha subido un 64% ¿no? y el 65% de los usuarios recomiendan podcast a través de sus redes sociales es decir que el protagonismo de las redes sociales para poder compartir sus podcast para poder recomendar para poder buscar nuevos contenidos en podcast es a través de las redes sociales y otro dato muy curioso que lo hemos descubierto este año precisamente en la comunidad de la IAB del libro blanco cuando hemos creado el libro blanco del audio este año pues resulta que Instagram es la red social más importante en la cual se van a llamar los podcasters para publicitar o para llegar a sus audiencias ¿no? es la verdad que es curioso ¿no? porque todos pensamos en no sé en otro tipo de canales ¿no? como puede ser un TikTok o como puede ser no sé pues otros ¿no? pero Instagram que es visual pues es curioso que tenga esa relevancia ¿no? en el entorno del podcasting otro valor añadido al mundo del podcast es pues sobre todo la eliminación de barreras de nuestra comunicación como he comentado antes ¿no? el llegar a otras audiencias que no estén dentro delante en una pantalla ¿no? que también hay que tener en cuenta que el comportamiento del el comportamiento del usuario está cambiando sobre todo en las generaciones más jóvenes fundamentalmente la multitarea fundamentalmente que cada vez se lee menos que el vídeo sigue siendo el protagonista pero que se le llama podcast a todo lo que tenga audio es decir que por un lado el podcast tiene una penetración como hemos visto antes de más del 90% pero que por otro lado a todo lo que tenga audio aunque tenga vídeo se le llama podcast ¿vale? eso sí eso es muy interesante ¿no? y luego que existen por ejemplo aquí hablo del audiogram ¿no? no sé si conocéis que es un audiogram pero un audiogram al final es un clip que se saca del contenido del podcast y con ello se puede compartir en redes sociales muy interesante también ¿no? contenidos editoriales en audio bueno los objetivos pues fundamentalmente influenciar en los hábitos de información del usuario posicionar nuestro contenido más allá de la parte editorial es decir salir de nuestro ecosistema editorial enriquecer la oferta de contenidos como he comentado antes al final es un medio de comunicación añadido a nuestro medio de comunicación editorial y también que nos podemos aprovechar de los avances tecnológicos que existen como inteligencia artificial que ya está empezando a hacer muchísimas cosas dentro del entorno del audio pues para bueno pues para trabajar nuevos proyectos que no tengan que ser solo y exclusivamente el desarrollo de un podcast ¿no? porque al final un podcast se puede hacer de muchas de múltiples formas ¿no? la manera que tienen los medios de comunicación de convertir su contenido editorial en audio pues ahora mismo son dos ¿no? contenido automatizado y contenido locutado como he dicho antes los avances tecnológicos que nos permiten poder utilizar herramientas de software hechas por Microsoft Amazon Google etcétera a poder convertir nuestro contenido editorial de forma automática en contenido en audio estos estos software son muy económicos incluso gratuitos y luego lo bueno que tiene es que en función de nuestra audiencia del aumento de nuestra audiencia podemos monetizarlo a través de publicidad ¿de acuerdo? con lo cual digamos que por un lado el coste es cero y por otro lado podemos monetizarlo a través de formatos publicitarios luego existe una de las desventajas en la parte de contenido automatizado que sí que está muy bien que es gratuito que es fácil que se puede monetizar es bueno pues la locución ¿no? lo de siempre no deja de ser una máquina aunque esté muy avanzada y es verdad que cada vez más pues consiguen digamos un tono de voz humana pero detrás del robot no hay alma ¿no? entonces pues al final no dejas de estar escuchando un robot que es verdad que para determinados contenidos pues no nos importa pero a otros es cierto que bueno digamos que perdemos se pierde el interés ¿no? y luego está la parte de contenido locutado en el cual ahí pues tenemos que contar con locutores profesionales en el cual lo que lo que conseguimos es naturalizar los contenidos lo que conseguimos es poder coordinar y seleccionar qué contenido queremos que el locutor pues lo locute lo haga en audio y luego lo que podemos hacer es personalizarlo yo hice un proyecto para el mundo en el cual lo que hicimos fue sacar una serie de contenidos editoriales lo convertimos en audio a través de un locutor y lo que hicimos fue personalizarlo pues con una entradilla con un cierre con una sonorización etcétera y ese contenido lo que hicimos fue convertirlo en un podcast ese podcast lo que hicimos fue subirlo a una plataforma alojar una plataforma de podcast y eso lo que hicimos fue viralizarlo a través de todas las redes sociales ¿qué es lo que sucedió? ¿qué es lo que identificamos? pues que llegamos a audiencias que no digamos leían el mundo en ese momento y que de alguna forma pues el comportamiento del el comportamiento del oyente pues era muy positivo porque en torno entre el 80 y 95% se escuchaban todo el contenido del podcast de esos artículos editoriales y luego otra cosa importante es bueno pues también la monetización no solo a través de cuñas como lo teníamos aquí en el contenido automatizado sino a través de menciones en el cual el propio locutor las está lanzando antes o después del contenido ¿cómo integrar el contenido? el audio en nuestros medios pues es súper fácil súper sencillo ¿no? una cosa es dónde se aloja el podcast dónde alojamos nuestro podcast donde existen multitud de plataformas cada vez más ¿no? y otra cosa es qué hacemos con ese widget de audio nosotros tenemos nuestra nuestra web desarrollada en Wordpress etcétera y queremos crear un podcast y queremos ofrecer eso a nuestro a nuestro usuario bueno pues primero tenemos que contar con una plataforma de podcast ¿vale? seguro pero luego podemos coger nuestro guille de audio y podemos integrarlo de forma sencilla en nuestro incrustarlo en nuestra página web donde queramos hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que el el oyente no te va a escuchar o prácticamente no te va a escuchar desde tu página web a no ser que hagas una campaña súper agresiva y bueno pues en fin pongas empeño en ello ¿no? pero el oyente de tu podcast que está también en tu página web te va a escuchar desde las plataformas de podcast eso es importante ¿no? tenerlo muy muy en cuenta luego existe la parte de de audiogram que es lo que os he dicho ¿no? que es ese clip del audio donde podemos sacar la parte del contenido que más nos interese y podemos compartirlo a través de todas las redes sociales todas nuestras redes sociales este este formato lo que nos permite es llevar nuevas audiencias nuevas sí audiencias a nuestra página web es otra manera también de poder distribuir nuestro contenido ¿no? y luego lo que hemos hablado antes ¿no? el poder de forma automatizada transformar nuestro contenido editorial en contenido en audio al final bueno pues lo que os he comentado ¿no? es un es un software fácil y que no tiene ningún problema a la hora de de hacerlo y me he quedado me he quedado así pero bueno esos son los dos ejemplos que os he comentado la parte del mundo y bueno este es el español que todo su contenido está en automatizado gracias aplausos 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 a la parte del mundo a la parte del mundo